Buenas tardes, os doy la bienvenida un domingo más, pero nunca un domingo cualquiera al space de vuestras charlas educativas. Bueno, como siempre, antes de nada, noticias de las charlas educativas y tengo que deciros que la semana que viene vendrá cargada de eso, de noticias de las charlas educativas. En vuestro lugar estaría muy atenta a mañana lunes 30 de octubre, pues creo que vais a tener un tuit mío por ahí que muchas personas estabais esperando, así que quien avisa no es traidor y simplemente os lo dejo caer para que podáis estar atentos, atentas a ese tuit. Pero eso no es todo, tengo que deciros que el miércoles día 1, miércoles festivo sí, pero yo creo que ahí hacia la tarde noche, quizá en horario de la charla, daros cuenta que el miércoles es festivo, no va a haber charla, ¿vale? Pero sí tendremos noticias y es que el miércoles sacaré un hilo con todas las charlas y todos los spaces que van a tener lugar en los meses de noviembre y diciembre y son, os puedo asegurar, muy muy interesantes. No vamos a tener ningún, digamos, monográfico en noviembre y diciembre, pero sí que os puedo adelantar que a comienzos de 2024, antes de que acabe la quinta temporada, probablemente tengamos dos o tres monográficos más, ¿vale? Así que bueno, yo son cosas que os voy dejando caer ahí para que las podáis tener en cuenta y sin más, vamos con el space que nos ocupa hoy, que es un space abierto y que acabará cuando vosotros decidáis, porque claro, si no habla nadie, pues también acabamos hoy, o sea, acabamos ahora y ya está, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues si alguien quiere comentar alguna de las charlas que ha tenido lugar durante este mes monográfico, puede hacerlo. Si alguien quiere hablar de alguna de las encuestas de los debates domingueros que hemos sacado durante este mes, por ejemplo, la semana pasada, veíamos como un 70% de los compañeros y compañeras decían que nunca en su centro se había celebrado ningún tipo de iniciativa que tuviera que ver con la salud mental. En el debate dominguero que hemos sacado hoy, lo tengo ahora mismo delante, hablando de si alguna vez habéis estado de baja por razones relacionadas con la salud mental, un 44% ha dicho que nunca, ¿vale? Pero el 65% no, el 55% restante, he estado rápido ahí, ¿vale? El 55% restante aproximadamente dice que sí, varias veces, en una sola ocasión, o que no, pero falta me haría. Y por ejemplo, ese punto es bastante interesante, porque hay mucha gente que dice que no ha cogido una baja por miedo, que no ha cogido una baja, bueno, hay gente que ha dicho que no ha cogido una baja porque también, porque el trabajo realmente le ayuda, ¿no? Porque las bajas por salud mental no siempre se deben a temas laborales, ¿no? Bueno, sabéis que es un space abierto a todos los docentes, pero también a familiares, etcétera, así que en ese sentido cualquiera, cualquiera podría, podría coger el micro, ¿vale? Jesús, buenas tardes, a ver si se te escucha, a ver si va a haber un problema con lo de escuchar o algo. ¿Ahora se me escucha? Sí, perfectamente, Jesús, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, Isis. Está desesperada, desesperada. Te veía un poquillo apura y ya digo, vamos a echarle aquí un capote. Y nada, pues, simplemente por decir, por lo que creo que todos sentimos, ¿no? La necesidad de este tema de tratarlo, como casi todos los que introduces tú. Y bueno, yo quería, pues, primero, alegrarme, entre comillas, de que a este tema se le esté dando visibilidad y se le esté dando normalidad a la hora de, pues, de eso, de decir que necesita una ayuda, no solo ante problemas físicos, que son más o menos palpables, sino ante problemas psicológicos, y creo que más o menos se está normalizando, sobre todo entre nosotros, los adultos. Pero es verdad que yo creo que tenemos ahí una pequeña, no sé cómo llamarlo, un pequeño hueco que hay que rellamar y a él, esa ayuda de a los pequeños. ¿Por qué? Porque nosotros, creo que, como digo, esta normalización hace que nos, que reflexionemos con nosotros mismos sobre esa necesidad de ayuda, que podemos llegar a necesidad, a necesitar y busquemos esta ayuda donde, pues, donde buenamente podamos. Pero claro, tenemos a nuestros pequeños y nuestros pequeños, pues, yo lo que creo es que ellos tampoco saben que lo necesitan, porque no tienen esa capacidad de ver qué es lo que les duele o qué es lo que les molesta o qué es lo que les falta. Entonces, yo creo que, también por casos que estoy yo viviendo en, pues, más o menos en mis carnes, pues, uno se siente un poco impotente en que eso, aunque los niños saben que tú ves que les pasa algo, ellos yo creo que también se dan cuenta que les pasa algo, pero no saben lo que es, porque no les den un pie, no les den una mano, no les duele la cabeza. Saben que les pasa algo, pero no saben lo que les pasa. Entonces, también para ellos es muy difícil pedir ayudas, pienso yo, sobre todo por lo que, en fin, por lo que puedo vivir. Entonces, pues, quizás sea labor nuestra, pues, de estar encima de ellos y saber qué les pasa a esos niños. Y, por supuesto, ayuda, también necesitamos otros para saber atender a esos problemas que tengan los niños. Cosa que, en mi opinión, en mi caso y por lo que veo, en las encuestas que tú haces, pues, no la tenemos. Esa ayuda, esa formación, pues, no la tenemos. Y, simplemente, ¿se me está escuchando? Sí, ¿no? Perfectamente, Jesús. Alto y claro. Vale. Pues, simplemente es así, eso, pues, centrarnos en los más, romper una lanza por los más pequeños, que al fin y al cabo son los que nos ocupan a todos. Y que, pues, eso, porque entre todos, aunque nosotros, yo soy consciente de que los profesionales que estamos aquí somos buenísimos todos y nos preocupamos mucho, mucho por nuestros niños, pero la verdad es que estamos un poco huérfanos de, ante esa, esa falta de formación, esa falta de empatía, ¿por qué no llamarlo con respecto a nuestros pequeños? Y que les podamos ayudar porque ellos no son capaces, todavía no normalizan, no tienen tan normalizado, como digo. Esto, nosotros parece que estamos empezando a normalizar, el hecho de ir a un psicólogo, el hecho de pedir ayuda, incluso a mí, no tienen por qué ser profesionales, ¿no? Pero a ellos, yo creo que todavía les queda, les queda muy grande, o sea, pues, nosotros necesitaríamos estar encima de esos, de estos, de estos niños, pero claro, también necesitamos ayuda. Y, en fin, poco a poco esperemos que se nos suministre. Y ya está, y por mi parte, yo creo que, yo creo que ya veo por ahí alguna solicitud, así que ya dejo que Rocío y Ana, que ya veo que están por ahí, pues, nos aporten sus ideas y sus cositas. Así que nada, simplemente, dime, dime, Ingrid. No, que te iba a decir que muchas gracias por haber roto el hielo y haber empezado a hablar Jesús. Nada, a vosotros siempre y abrazo para todo y toda, ¿vale? Gracias por estar siempre ahí, Jesús. Venga, venga, buenos días. Un abrazo. Bueno, yo quería decir, creo que Jesús ha nombrado unas cosas, ciertos aspectos muy importantes. Por un lado, ha hablado de poder ayudar a los peques, porque ellos pueden no ser conscientes de lo que están sintiendo, pero claro, para ayudarles nosotros tenemos que tener cierta formación. Yo, en este sentido, me acuerdo de alguna vez las charlas de este mes, y es algo que también he hablado, por ejemplo, con Rocío, y era el hecho de normalizar, el poder llegar a clase y que ellos vean que nosotros también, ¿no? Pues decimos, ah, pues hoy tengo un mal día, o no, se hablaba de la importancia de este tipo de normalización. Y por otro lado, has tocado un tema que también salió este mes durante las charlas y que a mí me parece muy importante, y ha salido también en alguna de las encuestas y en alguna de vuestras respuestas, en alguna de las respuestas al debate dominguero de hoy, y es el hecho de alguna persona que dijo, sí, yo cogí una baja porque no estaba en disposición o como tenía que estar para atender a mi alumnado. Que eso nos lo comentó, por ejemplo, el otro día Miguel, en la maravillosa charla que nos dio sobre prevención de suicidio, que decía que si un profesional no podía estar atendiendo, en este caso, a los pacientes, que debía dar un paso a un lado y acudir a que le ayudasen a él, porque claro, estamos en una posición que, si no estamos bien psicológicamente, puede ser complicado, ¿no? Bueno, no sé, lo dejo ahí todo como en el aire para que vosotras sigáis comentando, y le doy paso, no sé si era antes Rocío o Ana, Ana Rocío. Venga, Rocío, dale, que por alusiones que te acabo de nombrar. Hola, buenas tardes a todo el mundo. ¿Me escucháis, verdad? Perfectamente. Muy bien, pues nada, yo simplemente quería comentar dos cosillas. La primera es que se me ha hecho corto el tema, porque es cierto que de repente, pues, te plantean, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En la reunión de tutores nos plantean, pues, mira, este mes se celebra, o sea, se celebra, bueno, el día de la salud mental, el día tal, y vamos a hacer actividades en tutoría. Pero es que también se me queda corto, porque de repente, bueno, pues te pones allí a comentar con tu clase, que en este caso yo soy tutorado en tercero de la ESO, pues eso, pues yo lo orientamos más bien hacia, como decía Jesús, quitarle el estigma al hecho de acudir al psicólogo, ¿no? Porque si vamos al médico cuando nos duele una mano, pues, si te duele el corazón, por decirlo así, o el alma, pues acude al psicólogo, ¿no? Y lo orientamos así, y la verdad es que ha sido una de las tutorías que más atentos y atentas estaban todos los críos y todas las crías, y me sorprendió para bien, ¿no? Porque, bueno, tú los veías hacer así gestos con la cabeza, los veías, bueno, porque sí que estaban de acuerdo contigo, pero que por otro lado, pues, en este caso ya adolescentes, pues, a lo mejor tampoco son capaces de decir, mira, necesito ir a un psicólogo, o estoy mal, ¿no? Y entonces, pues, las actividades que se planteaban, por muy interesantes que fueran, pues, también se quedan cortas. Y luego se me quedan cortas también en el sentido, y es quizás lo que más me agobia a mí como tutora, el hecho de que yo, pues, hago lo que puedo, pero no soy experta, no soy psicóloga, no sé cómo tratar un caso de ansiedad, no sé cómo tratar un caso de otro tipo, por poner un ejemplo. Y, claro, esa orientación, esa guía, no pueden ser o limitarse tan solo a una hojita de qué voy a hacer, qué debo hacer para estar bien, y ponerla allí en la clase, que también está bien, es un comienzo, pero se me queda como todo un poco, como muy corto, ¿no? Y eso por un lado, que no hay poca cosa. Y por otra parte, pues, atender también un poco a la salud mental del profesorado, porque evidentemente no tenemos el estrés de un médico de urgencia, ni mucho menos, pero hay situaciones muy estresantes, y cuando tú ves a una criatura que está sufriendo por el motivo que sea, pues también se pasa mal, ¿no? Y llega un momento, pues, que a lo mejor también tienes problemas personales, y no sabes cómo atender a toda esa marabunta de cosas, bueno, de la manera más neutral posible, ¿no? No digo afectando negativamente que no, pero como que nosotros también necesitamos estar bien, pues, para atender a nuestra clientela, voy a llamarlo así, y sinceramente creo que en ese punto, pues, hace falta, hay mucha más coordinación, tanto para nosotros como para, ¿no? Con los centros de salud, porque la salud en general, pues, está bastante precaria, pensamos que después del COVID vamos a salir mejor, pero hacen falta más profesionales, y ahí un poco se nos escapa de las manos, porque mientras haga falta un mes, dos meses, tres meses para pedir una cita de salud mental, pues, quien pueda pagarse un privado, pues, podrá hacerlo, pero quien no, mientras, ¿qué hacemos? ¿Sufrir en silencio? Y es una situación, pues, que, pues, que es bastante complicada, ¿no? Y que ya se escapa un poco de formaciones, incluso de buenas voluntades, ¿no? Hace falta que todas las administraciones estén ahí un poco al quite. Y quizás nosotros también, desde nuestra posición de profesores tutores, exigirlo, ¿no? En esas memorias de tutoría que hacemos a final de curso, pues, poner, pues, mira, esto no ha sido suficiente. Y si alguien se lo lee, pues, pues, que llegue a alguna parte, supongo, ¿no? No sé cómo sería la mejor manera de hacer estas peticiones o hacer esta demanda, ¿no?, de ayuda o de recursos, de, bueno, llamémoslos como quieran. Mientras tanto, pues, evidentemente, el profesorado hace lo que puede, los orientadores hacen lo que pueden y todos hacemos lo que pueden. Pero hace falta que podamos todos a una y ya está. Y menuda reflexión aquí. Bueno, Rocío, no, yo te lo agradezco mucho porque aquí venimos a eso, a reflexionar un poco en alto. Yo, has dicho, no sé si tienes el micro abierto, si quieres cerrarlo un momentito para que no se acople, si no, lo vuelves a abrir ahora. Yo creo que tocas puntos también muy interesantes, igual que Jesús, volvemos al hecho de la formación y hasta dónde puede llegar, que lo comentamos también, estoy viendo por aquí algunos perfiles, cuando dedicamos el mes al autismo o cuando hablamos de cualquier cuestión que tiene que ver con atención a la diversidad, hasta dónde puede llegar nuestra formación, cuál es nuestra responsabilidad, etc. Y estaba pensando yo, y ahora se me ha ido, precisamente viendo por aquí algunos perfiles, también, que si alguno quiere hablar puede hacerlo, alguna persona más, de todo lo que es, bueno, la salud mental y la diversidad. Y ya sé lo que iba a decir. Precisamente este mes, otra de las charlas que tuvimos, que fue autismo y salud mental, me acuerdo que Judith, si ahora no estoy recuerdo mal, dijo que lo primero era validar los sentimientos, ¿no? Por lo que estáis diciendo, Jesús y Rocío, ¿os dais cuenta que aún sigue hoy en día, sean tu familia o sea en el colegio, eso de, bueno, eso ya te pasará, eso ya te pasará, eso no es nada, si tuvieras un problema de verdad, esto no estarías pensando, eso es porque no tienes ningún problema, este tipo de comentarios, ¿no? Que no ayudan a la, que hace que la persona aún se sienta más responsable, culpable de cómo se siente, etcétera, en vez de poder decirle, pues bueno, siento que te sientas así, a ver si te puedo ayudar de alguna manera, o estoy aquí, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, nada más, estoy lanzando reflexiones según por lo que vais hablando, ¿no? Y recordando alguna de las cosas que hemos ido comentando este mes, que como dice Rocío, no es suficiente, pero por eso seguirá saliendo y presente la salud mental en las charlas educativas, recordad que podéis pedir, vale, ya estoy viendo aquí otra petición, Ana, cuando quieras puedes hablar. Hola, buenas tardes, lo primero, ¿se me escucha? Esto es lo primero. Se te escucha, perfecto, perfectamente. Y lo primero, darte las gracias como siempre, has puesto encima de la mesa un tema que un poco difiero de lo que ha comentado Jesús, todavía nos queda mucho, mucho para recorrer, para que esto esté medianamente bien visto, solamente tenemos que pensar en cuando algún compañero nuestro se da de baja por ansiedad, o por depresión, y se alarga en el tiempo, ya están los típicos comentarios de, pues que lleva desde mayo de baja por ansiedad, sí, pero yo lo vi en el teatro, pero yo lo vi en una terraza tomando un café. Ese tipo de comentarios son muy dañinos, porque además estigmatizamos todavía más este tipo de problemas de salud mental. Eso por un lado. Entonces yo pienso que todavía incluso a los adultos nos queda mucho por recorrer. Si encima estos comentarios se hacen delante de nuestros niños, hay que ver tu maestra que lleva tres meses de baja con una depresión, por amor de Dios, cuando lo tiene todo en la vida, cuando no le falta el trabajo, todavía lo estamos haciendo más peligroso, porque si ellos en algún momento se encuentran mal, ¿cómo nos van a decir? Mamá, es que yo tengo ganas de llorar y no sé por qué. Yo me quedo, de todo este mes que a mí se me ha hecho muy corto, en eso estoy totalmente de acuerdo con Rocío, se me ha pasado volando. Me quedo con las pinceladas que nos han ido dando los diferentes ponentes de qué tenemos que observar en los niños. Y en nosotros mismos. Ojo, como paciente que soy de dolor crónico, yo sí tengo mucho más asimilado cuando psicológicamente no estoy bien. Yo soy consciente que he pasado momentos, y lo digo, de depresión, pues cuando te ves con treinta y pocos años y que no eres capaz de ducharte, tú sola, obviamente tu estado anímico se merma. Entonces, yo sí puedo ser más consciente de cuando mi estado psicológico no está bien, pero porque tengo un bagaje por detrás, que afortunadamente otras personas, pues para ellos no tienen. Pero sí me quedo con esas pinceladas que nos han ido dando de comportamiento de niños que tenemos que observar, el comportamiento de niños con necesidades educativas o alumnos NEAES que son fundamentales, que sí tienen más normalizado la ayuda en ir a un psicólogo o a un pedagógico, a un... no me saliera la palabra, a un logopeda, a este tipo de profesionales. Ellos los tienen mucho más normalizados que el resto. Y esto hay que hacerlo más visible. Más visible. Y sí me gustaría reivindicar toda la labor que hacen todos los orientadores de los centros que están desbordados. Entiendo que si nuestras ratios son altas, las de ellos ya son brutales. No pueden llegar a más de donde llegan. Y sí me gustaría reivindicar la figura de un psicólogo en los centros. Tal y como estamos viendo la sociedad como está, la cantidad de problemas psicológicos que están llegando, las listas de espera para salud mental en infanto juvenil son de más de tres y cuatro meses. Y eso es algo que es intolerable. O sea, deberíamos de... no te iba a decir salir a la calle y quejarnos. Pues sí, salir a la calle y gritarlo. No es justo porque es que no los estamos atendiendo como se merece. Y para nosotros es fundamental ver si hay determinados comportamientos en determinados niños de niños que nos llamen la atención, algo que estoy... que es mi lema. La familia y la escuela deben ir de la mano. Y si vemos algún comportamiento, hablar con esa familia, preguntar si hay algún problema. No desde la crítica, no desde... ¡Ay, que ve tu hijo! ¿Qué más se está comportando? No, no, no. Sino desde tender una mano. No, hay algo que esté pasando, aunque no me quieras dar explicaciones, que pueda explicar este comportamiento. ¿Cómo puedo ayudar a tu hijo? ¿Cómo puedo ayudar a tu hija? Y yo creo que eso es, sobre todo, la labor nuestra. Porque evidentemente, como bien decía Miguel o Judi en algunas de las charlas tan fantásticas que hemos tenido este mes, no somos profesionales. Yo no puedo diagnosticar a un niño, pues bueno, ni de depresión, ni de ningún tipo de problema de salud mental, porque no somos profesionales, nos falta esa formación y además, no es nuestro campo, obviamente. No tendríamos tiempo para estudiar la carrera de psicología, ya nos gustaría. Pero sí eso, quedarnos con la idea de manos, las manos de la familia y la escuela deben estar unidas siempre, mucha atención a todo niño que sea vulnerable al bullying, porque en esos casos sí o sí va a haber un problema psicológico detrás, tanto el acosador como el acosado, ambos. Y yo creo que todas estas reflexiones se me han ido planteando a lo largo de todas estas charlas de este mes de octubre, que de verdad sé que van a seguir estando en la palestra de tu mano y a mí me han servido para abrir los ojos ante muchas situaciones que se nos podían pasar por encima, por lo alto, sin darnos cuenta. Muchísimo. Y poco más. Perdón, pensé que habías terminado, Ana. Sí, sí, sigue. No, no, había terminado, simplemente era eso, decir, igual se me queda alguna idea más en el tintero que tenía un poco, pero ya lo habían comentado Jesús y Rocío, pues es verdad que la formación todo es mejorable, obviamente. Pero bueno, dentro de lo que podemos, como bien ha explicado Rocío y Jesús, hacemos lo que se puede, los orientadores hacen lo que pueden, pero esa coordinación dentro del equipo docente, esa coordinación de los docentes y la familia, yo creo que todo esto es un poco la base para ir estableciendo una buena comunicación y que no se nos escapen esos detalles. Y, por supuesto, normalizar que no pasa nada por acudir a un psicólogo, que no pasa nada por decir no estoy bien porque, bueno, pues si yo estoy enferma y tengo fibromialgia y lo puedo decir y no me da vergüenza y, bueno, y un poco porque está muy estigmatizada, pero bueno, y no debería de darnos vergüenza decir, pues yo tengo una cardiopatía o tengo no sé qué. que no debería ser invalidante decir es que no estoy bien anímicamente, es que no puedo, no puedo, no tengo ganas de levantarme de la cama y estoy pasando un mal momento. Y esas críticas que hacía, que comentaba antes de compañeros, eliminarlas, ese tipo de comentarios, por favor, intentar que desaparezca de nuestro vocabulario. Ya está. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias. Tenemos tantos temas aquí sobre la mesa. Bueno, me parece muy interesante, muy importante lo que comentas de los compañeros y a ver, yo aquí también se ha estado viendo estos días que bueno, yo no he entrado más en ello tampoco, pero se ha estado viendo gente que dice que está dejando la docencia. Yo lo he hablado en otros foros, hay vida, ¿no? Además de Twitter, yo le voy a seguir llamando Twitter, pero hay vida además de Twitter, hablando de que a mí me da la sensación y no sé lo que pensaréis vosotros, de que de que hay, de que mucho profesorado que le encanta su trabajo está como, pues que puede estar como desencantada, un poco amargada, frustrada y nunca o casi nunca tiene que ver con el alumnado. Tiene que ver con todo lo que está alrededor y que cada vez es como más, ¿no? Pues todo lo que se pide de burocracia, todo, y que parece que te van hundiendo, hundiendo, hasta que ya no puedes más. Es como que te minan la moral, como se suele decir, ¿no? que todas las ganas que tenías y que llevabas contigo para ser docente, como que te las van quitando poco a poco. Es un poco triste esto, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, Ingrid, exacto, es el síndrome de estoy ya quemado, no puedo más, por el simple hecho de todo lo que tengo encima, además, si nos damos cuenta y además aquí todos los que estamos somos activos en Twitter, es una carga todo al docente, la ratio es muy alta, la inclusión, el estar pendiente, intentar llegar y dar nuestro 100% a todos los niños, independientemente de cuáles sean sus características, sus necesidades, su nivel socioeconómico, sus problemas familiares, como decía Rocío, simplemente un matrimonio que se esté separando, ese niño o esa niña lo tiene que estar sufriendo y pasando mal. Entonces, todo eso va cayendo sobre las espaldas de los docentes porque se supone que debemos de estar alerta a todos, atento a todos y es verdad que eso es muy agotador cuando vemos que desde las administraciones no nos ponen las ayudas suficientes para poder gestionar esto con un mínimo de calidad. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, se están viendo muchísimos docentes que abandonan la docencia no por falta de no por amor no por falta de amor a la enseñanza sino por porque ya no pueden más. Bueno, yo no hablaría de muchos docentes que están abandonando la docencia simplemente he dicho que creo que ha salido una noticia pero más que abandonar la docencia yo lo que me refiero es al cansancio y a la falta de ánimo y de motivación que pueden llevar los docentes y que no suele ser por el alumnado sí que puede serlo yo creo es que yo no lo sé realmente supongo que en algunos casos sí puede ser por una problemática con un alumnado concreto o lo que sea pero creo que en general si hacemos una encuesta y creo que alguna ha habido de las problemáticas que más preocupan a los docentes o alguna compañera ha metido alguna de si tuvieras una varita mágica y te pudieras sacar algo de encima ¿qué te sacarías? no te sacarías de encima al alumnado pero no me refiero que una de las cuestiones que más salía era la burocracia por ejemplo o el problema de la ratio etcétera entonces es que al final sí que considero que se ha salido de una pandemia y nada más hemos salido se ha dicho y este año competencia digital docente y este año la LONLOE y este año y es como me parece que no sé a mí me parece que se está exigiendo mucho y como estáis comentando como ha comentado Ana los demás etcétera pues quizá con poco ¿no? se exige pero exígeme pero ¿qué me pones tú? para exigirme todo esto ¿qué me estás dando? ¿qué medios me estás dando? porque al final parece que siempre confiamos en que el docente está ahí para todo no sé es una reflexión al aire y voy a dar paso a voy a dar paso a otra persona que estaba esperando Auti que te tengo por ahí que llevas mucho esperando bienvenida hola bienvenido gracias se te escucha bien se te escucha perfectamente vale nada más que añadir de lo que ha dicho Ana iba muy a colación de todo esto creo que hay un fallo de sistema brutal que al final está quemando a lo que es el profesorado quemando porque no os dan las herramientas suficientes y luego también hay un fallo de sociedad yo creo que es súper importante ver que estamos educados bajo el paraguas del capacitismo que es lo que decía Ana el venga no estéis mal no llores no bueno no oye yo puedo estar mal y también es bueno porque cuando te duele la cabeza vas al médico pero cuando te duele las emociones está mal visto que podamos ir a un médico porque la salud yo me quedo con esto de este mes que has hecho que ha pasado rapidísimo que la salud no hay dos tipos de salud la física y la mental hay una salud y punto y ya está no se le tiene que decir o estigmatizar y pienso que este tipo de capacitismo que tenemos todos tenemos que romper la cadena tanto los padres como yo siendo hermana como yo siendo tía como siendo docente como persona y intentar concienciar a la gente de que está bien decir que uno no está bien y que no pasa nada y que tenemos un fallo de sociedad y de sistema y como autista y que me acaban de dar la bueno de otorgar la discapacidad ahora todavía me doy más cuenta de bueno pero lo tuyo será leve ¿no? ¿qué me estás diciendo con esto? ¿cuántos niños en el colegio tienen necesidades y se les aparta quizás porque no hay recursos y el profesor se sobrecarga y al final se acaban estigmatizando ¿no? este tipo de situaciones y eso yo creo que es horroroso para el colectivo docente para los padres para los niños y para todos y bueno yo creo que eso era lo que quería añadir y gracias por todo lo que estás haciendo Ingrid una vez más nada que agradecer y gracias a ti también por todo y a todos los que estáis participando por supuesto es que además has nombrado una cuestión ¿no? que es discapacidad y bueno cuando no se ve cuando no se ve es que tanto no es a mí me hace gracia aquí eso de que no lo que está comentando Ana también lo que estás comentando tú de no ser capaces de ponernos en el lugar del otro es más es lo que decía Miguel el otro día que ya no era hablar de empatía era hablar de compasión pero creo que parece que el ser humano por defecto desconfiamos de los demás desconfiamos de que realmente esté cogiendo una baja porque la necesita desconfiamos de que lo que quiere es cobrar de no sé qué no sé cuánto desconfiamos no sé que de todo existirá en el mundo sí de todo existirá en el mundo porque el mundo es muy grande pero claro eso lleve a que haya personas que lo estén pasando muy mal y no sé es que yo yo siempre a ver lo que estoy diciendo es un poco tonto y porque yo me lío pero bueno ya que estamos aquí para eso qué más da cuando a mí una persona a mí me tiene pasado con un detalle y os lo voy a decir porque ya estoy aquí en mi casa qué más da por ejemplo el dolor de la regla yo lo he pasado muy mal hasta el punto de tener que ir al hospital cuando era joven pues a mí me ha venido gente a decir qué exagerada es qué exagerada era qué eso cómo puede ser que el dolor digo yo Dios mío pero es tan difícil de ver que a cada persona el dolor o sea que cada persona tiene un dolor diferente tú qué sabes cómo me duele a mí cómo puede saber una persona cómo está de triste otra o cómo se encuentra o cómo le afecta su discapacidad porque no se le vea con una muleta con una silla de ruedas tú qué sabes de cómo está esa persona es que a mí me parece tan valiente y tan ignorante al mismo tiempo poder entrar a valorar cómo otra persona tiene un dolor o cómo una persona se siente psicológicamente que vamos a mí es una cosa que no me entra en la cabeza y me parece alucinante vamos y si tú nunca has tenido un dolor de regla de esa manera pues mejor para ti probablemente tengas dolores de cabeza o tengas otro tipo de dolores si no los tienes pues mejor para ti pero en fin es que yo es una cosa que Auti creo que querías decir algo más sí iba con esto que estabas comentando Ingrid que me parece muy fuerte que hayan tantos todólogos que sepan de todo por San Google y que tengan la moral de decirte que tú no puedes o tú no debes en qué momento hemos montado por eso tenemos una crisis de sociedad porque cualquier persona random puede venir a invalidarte cualquier cosa desde tu propia experiencia y me parece increíble y si no es tu experiencia es lo que te han diagnosticado personas que llevan años y años estudiando y especializándose entonces aquí tenemos un fallo del sistema brutal brutal por eso es importante y tenéis una responsabilidad y me fastidia tenerlo que decir así pero lo es todos tenemos una responsabilidad pero en las aulas todavía más porque el niño que es Buller al final crece también y ese niño Buller acaba siendo el que te invalida en un médico que te invalida o un jefe que te dice que oye cómo es que pillas tantas bajas por tener la regla ¿no? eso al final si no lo cortamos de buenas a primeras pues siguen creciendo y nos los vamos encontrando en la vida así que es la putada perdón por la palabra que tenéis como docentes de que de que están allí y allí todavía se pueden reconducir ya me acabas de estropear todo el space que es broma es broma es que ay iba a decir algo más y y se me ha ido no me acuerdo qué es pero bueno como venimos a escucharos a vosotros también voy a dar paso a Paki que estaba esperando luego tengo a a Lola y Paki cuando quieras si me acuerdo te lo digo luego Bauti hola buenas tardes hola Paki se te escucha perfectamente gracias estaba tomando notas pero de casi todo habéis hablado espero decirle un poquito una línea coherente a ver en el caso por ejemplo de que le ocurra un compañero el tomarse una baja por poner el tomarse no el tener que pedir la baja porque nadie la quiere pedir por este motivo pues yo los casos que conozco son las personas que menos tuviese imaginado que podían llegar a tener alguna baja por salud mental con depresión porque eran las personas totalmente las más activas las más las que todo siempre arrastraban a los demás y cuando se hunde se hunde y se hunde pero totalmente los profesores tenemos muchos frentes abiertos y a lo largo del curso van apareciendo siempre yo digo colaterales baños no pero colaterales tú tranquila tú ve a tu línea porque cada trimestre cada semana van apareciéndote 50.000 cosas que tienes que tener y eso la verdad es que va más sobrecarándote y te va afectando bastante en cuanto a los alumnos yo veo yo que tengo ya de mayores de 16 años y veo que la situación es distinta con los pequeños pues a lo mejor ellos hablan más son más fáciles de abordar y tú les dices es que hoy tal ay pues tal pero a los mayores como empiezas todo el día a llegar a clase quejándote de lo mal que te encuentres de lo mal que tal al final la mayoría no sé si te dirán algo desagradable pero no les da gusto se ha cortado Paqui claro hay algo que sí se te corta Paqui se te va la cobertura vale Paqui se te va la cobertura si quieres bueno dime tú veo que no se te escucha paso a Lola dime tú porque se te va ahí a ver si quieres volver a probar si 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 me estaban llamando por teléfono no sé lo que he dicho que colgamos o que sea nada lo que quiere decir es que incluso los adolescentes están teniendo problemas de o sea problemas de conducta problemas de adicciones a los juegos de internet a muchas cosas que 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 son difíciles de abordar y a lo mejor ellas por muchas charlas que vienen a cole a daricar ellos no la reconocen o y a nivel familiares vamos hay problemas importantes después de ocasiones hay separaciones el padre o la madre utiliza al hijo como arma arrojadiza contra el otro o le hace a ver le proyecta a él o a ella lo mal que él se siente entonces el hijo es el que se encuentra mal porque claro está sufriendo por su madre o por su padre y el padre o la madre cuando la psicóloga le recomienda o el psicólogo que por favor le lleven a algún sitio pues en ocasiones lo digo siempre no les gusta y claro el psicólogo hace un seguimiento pero si hay trescientos cuatrocientos alumnos no es la persona que le va a llevar la totalidad del problema de esa niña de esa niña y es eso hay hay esta serie de recursos pero claro cuando detectamos algo también vale la pena que luego este acompañamiento que dice Ana también que vayamos a la par y que sigamos buscando sigamos buscando solución nosotros solos no podemos y aunque ellos nos digan que no quieren ir insistirían y que vayan y que vayan y que más no me acuerdo ya que más gracias desde luego aquí porque has hecho despertar sensibilizar hablar visualizar todo una cosa que lo que decíamos antes que parecía que si te ibas a psicólogo y es que no tenía solución ya estabas loco o loca a mí me lo siguen diciendo oye tengo alumnos de 16 años que dicen yo no estoy loco yo no tengo que ir a psicólogo me lo siguen diciendo y los demás ríen a que no sé y nada más no sé si quieres comentarme tú algo nada muchas gracias Paki creo que también has dado en ese punto que creo que comentó Jesús al principio o bueno ya no me acuerdo si fue alguien más eso de bueno sí fue Jesús cuando dijo de no darse cuenta de si necesitan ayuda tú ahora estás añadiendo ¿no? en temas imaginemos de adicciones y tal esa frase que puede ser de adolescentes o también de personas adultas y me puedo incluir incluso eso de yo controlo yo controlo yo no estoy ahí yo controlo como parece que no no adicto o yo problemas o yo que no hago esto que tal no no pero yo no soy como esa gente que tiene que estar loca que no sé que no no yo controlo yo si quiero lo dejo ¿cuántas veces he escuchado esto de yo si quiero lo dejo? eso creo que ¿no? que estás yendo también por ahí Paki y me parece muy importante también gracias y de adolescentes ya estoy sabiendo que juegan 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 por internet juegan y bueno y más cosas o sea problemas que los padres como algunos tienen que quitar los padres los padres no llegan hasta el mando que no sé qué no sé cuánto todo así porque es que ven que hay un problema importante en eso eso sí que a nivel de adolescentes nos detectamos más también porque es un problema de conducta de bueno de son muy agresivos mucha irritabilidad y hay muchos problemas muchas gracias Paki voy a dar paso a Lola que también estaba esperando Lola cuando quieras bienvenida hay que darle ahí al micro para que se te escuche a ver si no te está dando problemas tienes que pulsar el micro porque ahora lo tienes silenciado a ver si puedes y si no a ver si no puedes Lola paso a a la siguiente persona y y luego vuelvo a ti mientras lo a ver si descubres ahí que está fallando te parece Lola vamos a vamos a dar paso a Miriam que estaba esperando Lola y si quieres si ves que tienes algún problema Lola puedes salir y volver a entrar y y vemos a ver qué pasa vale pero bueno si no sigue intentándolo a ver Miriam buenas tardes buenas tardes a todos me escucháis perfectamente me alegro un montón bueno un ratico súper agradable yo creo que cada vez me están gustando más estos estos space abiertos porque es una forma pues también de de dar nuestra opinión de bueno de saber que formamos parte de un claustro virtual ¿verdad? pero es que yo creo que cobra vital importancia porque la salud mental la comunicación es clave y yo creo que es algo que que debemos tener muy en cuenta nosotros en nuestro trabajo a nivel personal a nivel profesional en nuestros claustros físicos aquí que aquí hay veces que esto se va se va a la olla y nosotros mismos nos estamos dando tortazos ¿no? y no nos estamos dando cuenta que nos estamos dañando porque a veces te da igual lo que me diga fulanito fulanita me da igual no da igual todo todo va minando ¿vale? y todo nos va cuestionando y en nuestras aulas también entonces yo vengo a hablar un poco de todo ese currículo en oculto en el que todos yo la primera somos partícipes porque encima nos hemos erigido que era un poco pues lo que estábamos comentando antes como jueces yo juzgo si esto es así o no yo juzgo si mi compañero es verdad que tiene una depresión o no la tiene ¿perdona? para eso estarán los expertos que tienen que juzgar eso nosotros no podemos entrar a valorar eso ¿vale? entonces ahí yo creo que tenemos que hacer un cambio de mirada yo esto ya me lo quedo de las anteriores temporadas creo que es una gran verdad que estamos viviendo una sociedad muy cambiante muy rápida que no nos deja ni nos permite profundizar en casi nada sino que nos hace pasar de puntillas por todo y corriendo con lo cual nos estamos invalidando nosotros como personas porque no estamos dejando muchas veces espacio a la reflexión al dejar oír y escuchar lo que sentimos y lo que sienten las personas que nos rodean o que tenemos cerca porque yo a vosotros no os tengo aquí físicamente cerca pero os siento cerca a mí entonces ¿por qué no nos escuchamos? ¿por qué no dejamos de juzgar? ¿y por qué no nos damos cuenta que nosotros como personas pero también como docentes que estamos trabajando con niños pequeños o no tan pequeños o con personas mayores tenemos una gran responsabilidad y es ser observadores activos y dar la voz de alarma cuando creemos que algo no está funcionando bien y no solo es cuando un crío se nos cae o una niña se nos cae en el patio y creemos que ha podido tener un esguince no tenemos rayos los X y avisamos ¿verdad? pero cuando estamos viendo alumnos alumnado a nuestro alumnado que les vemos apáticos o que les vemos desbordados continuamente o que no sé son cosas que vamos observando y que van llamando nuestra atención ¿vale? que son mil cosas ¿vale? que necesitamos más espacios más tiempos más recursos eso todo eso es cierto y lo debemos seguir luchando pero eso no quita para decir que como no hay suficientes no lo hago no no puede ser nosotros tenemos que seguir tirando y tenemos que seguir luchando por supuesto pero tenemos una gran responsabilidad y nosotros no podemos juzgar qué es lo que le está pasando a ese niño no lo que pasa que no es un vago no lo que le pasa o es un vago perdón está triste pero lo que me pasa es que no le interesa una porquería bueno es que no sabemos realmente qué es lo que está sintiendo vamos a preocuparnos vamos a investigar vamos a hablar y si no podemos porque no disponemos de ese espacio de ese tiempo pues tendremos que hablar con los orientadores o hablar con el equipo directivo o quien corresponda y por supuesto luchar no es obvio para no seguir luchando yo sí que creo que necesitamos pedir tanto a nivel sanitario como educativo más profesionales ¿vale? porque está claro que no llegamos que la salud mental es una vergüenza porque bueno por desgracia pues la madre de una amiga mía el año pasado se suicidó pero es que después de la primera visita al psiquiatra le dieron cuatro meses para volverla a ver en ese tiempo se suicidó responsabilidad el psiquiatra por supuesto no es pero no sé si me estoy explicando bien quiero decir pues a lo mejor si hubiera tenido un mayor apoyo si le hubiera hecho un seguimiento más cercano no disponen de profesionales para poder hacer todo eso entonces por supuesto yo creo que hay dos temas uno es seguir luchando por lo que es necesario pero el otro es ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos como personas y como profesionales y otra gran responsabilidad para mí muy 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 importante es que nos tenemos que querer y cuidar nosotros mismos durante estas charlas bueno pues han ido repitiendo una y otra vez lo que antes comentabas Ingrid de ojo no podemos llevarnos esta maleta que se convierta en una losa para nosotros y llevarnos la casa y que nos pero hay veces que aunque lo sabemos porque la teoría todos nos la sabemos hay veces que sí que te ataca que sí que te repercute ¿por qué? bueno pues no lo sé a lo mejor no hemos hecho bien en la separación de lo personal con lo laboral o a lo mejor estamos más sensibles o a lo mejor estamos en un momento crítico y hay cosas que nos impactan y nos arrastran para abajo entonces antes Ana lo decía como que hay que estar muy atento también a esos signos porque nos necesitan bien tanto nuestro alumnado como nuestra familia y somos importantes y eso nos lo tenemos que creer para cuidarnos y para el tema que a mí me parece sobre todo más vital que nosotros también a lo mejor y sé que más podemos hacer que es la prevención y la prevención pasa por formación por recursos y por dejar espacio y tiempo en los centros para esto porque es necesario que tengan sus espacios para hablar para mostrar lo que sienten porque estamos tratando con alumnado que son personas y como bien decíais no es solo lo físico de lo mental somos todo uno y tenemos que cubrir todas estas cosas entonces bueno yo un poquito venía a decir esto y decirte Ingrid que mil gracias que era un tema que me preocupaba y me preocupaba y que se ha hecho cortísimo y que se han quedado muchas cosas en el tintero pero es un gran paso solo te puedo estar agradecida y bueno que seguro que seguiremos abordando y que me encantaría abordar más desde el ámbito educativo y ver como nosotros podemos seguir abordando este tema y ayudando a las familias y al alumnado bueno y a nuestros propios compañeros muchísimas gracias Miriam así que te se está acoplando ahí así que te preocupaba y te ocupaba y ahora te preocupa y te ocupa más pues está bien el mes seguro bueno yo yo hay varias cosas que antes de dar paso bueno vamos a probar con Lola y si no a estar orientados si no me equivoco es Paloma vale y luego tenemos a Erika por ahí esperando también ya que puedo porque ya que es que creo yo el Space pues puedo hablar un poquito más pero hay varias cosas que ha dicho Miriam primero lo de Twitter bueno yo ya sabéis yo no tengo palabras para algunas de las cosas que se ven en Twitter y parece que nos olvidamos que al otro lado hay personas que no sabemos y no tenemos ni idea de cómo lo están pasando y no sabemos ni tenemos ni idea de lo que les cuesta poner un tuit cuando alguien pone un tuit con una idea de algo de clase y de repente es porque eso no se puede hacer porque esto pero de malas maneras porque críticas constructivas pues son eso constructivas pero eso de coger un tuit citarlo que sabéis que es como mi caballo de batalla estas cosas que para mí son tan feas hacia compañeros y compañeras no sabemos lo que a esa persona le ha costado poner ese tuit ahí de una manera a lo mejor tímida o para intentar ayudar o para que no sé yo es que no sabemos lo que una persona puede tener detrás me parece de verdad o sea no sé voy a dejarlo porque eso por un lado luego lo que decía Miriam también si un alumno está en el patio sangrando enseguida lo vamos a llevar y sabemos pues que lo van a atender etcétera pero si un alumno está mal y lo vemos mal y lo llevamos para ahí sí que no se podemos encontrar esa barrera de no hombre pero tú que dices que exagerada eres yo lo veo bien en mis clases no sé qué en mis clases no sé cuánto claro como no está sangrando pues parece que es más difícil que pueda pasar esa primera barrera de si le está pasando algo o no es una apreciación personal bueno eso por otro lado y tengo aquí cosas apuntadas en la mano porque estabais hablando y yo creo que es que no me entiendo lo que he puesto así que voy a dar paso primero a ver así a Lola ahora si le puede escuchar Lola volvemos a probar si puedes hay que darle al micro ahí bueno pues Lola yo simplemente te sigo recomendando que puedas volver a salir y entrar en el space porque a mí me apareces de hablante pero el micro está todo el tiempo silenciado es como si tuvieras que pinchar encima y no pinchases no sé muy bien qué puede estar pasando le voy a dar paso a por favor dime que es Paloma porque siempre me confundo contigo a ver hola sí soy Paloma vale que siempre se le va Paloma pues cuando quieras muchas gracias por estos espacios tan tan entretenidos y tan productivos y bueno pues encantada de poder participar un poquito con todos vosotros a ver de todo lo escuchado que que es súper interesante me he quedado también con algunas algunas palabras que que me gustaría volver a comentar una ha sido vulnerabilidad la verdad que últimamente está toda la sociedad más vulnerable no quiere decir que que no lo seamos a ver todas las personas somos vulnerables pero últimamente somos lo somos más somos más vulnerables y lo mostramos y eso es algo que que va a nuestra contra bueno va a nuestra contra a la hora de que de que puedan hacernos daño a nuestra salud mental otro aspecto es como ha comentado Paki que hay muchas situaciones en adolescentes sobre todo de de que están enganchados a lo mejor a juegos online o están empezando con ciertas drogas o están empezando con ciertos temas que a cualquier profesor o al ámbito educativo se le escapa de las manos ahí la intervención de un centro educativo de un profesor pues no puede ir más allá de bueno pues comentarlo a la familia o ver qué pasa es decir dar la señal un poco de alarma pero una intervención de ese tipo dentro de un centro educativo es que no procede no se puede porque entre otras cosas los orientadores están para el ámbito educativo y el ámbito educativo es otra cosa que es cierto que esos esos comportamientos afectan al ámbito educativo sí es cierto afecta pero la intervención debe de ser en el ámbito sanitario porque las herramientas como habéis dicho también pues no no disponemos de ellas o sea herramientas específicas para todos estos problemas nuevos y digo nuevos porque antes esto no se daba antes no existía el internet no existía las redes sociales no existía la importancia de los likes y que a los adolescentes es lo que les está llevando de cabeza no existía la creación de contenido es decir todo este mundo nuevo y tan rápido como también habéis comentado antes o sea mucho de nosotros se nos escapa de las manos a la hora de intervenir sí que es verdad que se puede detectar que cuando detectamos algún alumno o grupito de alumnos que están reunidos pero cada uno está con su móvil y no hay comunicación entre ellos pues ya socialmente ya pasa algo pero como ha dicho la compañera tampoco es lo mismo ver sangrar a un niño y llamar al 112 que observar algo que está ocurriendo que porque lo estamos observando pero para eso ya existe otro protocolo no podemos llamar al 112 o sea ahí tendríamos que derivar es decir aquí las derivaciones con otras entidades con otros profesionales o con otras o con otras instituciones no sé cada comunidad tiene sus protocolos otra vez porque está la palabra muy bonita aunque bueno la finalidad luego de los mismos no deja de ser pues como se ha comentado también burocracia burocracia y burocracia estamos inundados de protocolos pero no se ve el final del protocolo es decir que ya sabéis de lo que hablo que todo hay que protocolizarlo y eso que si vemos a lo mejor alumnos que están enganchados por ejemplo en las drogas están empezando a tontear con drogas pues claro como va a intervenir el profesor si le repercute en el aprendizaje evidentemente puede repercutir en el proceso de enseñanza-aprendizaje si llega el alumno fumado o llega un alumno con olor a tabaco evidentemente pero pero que hacemos el profesor tiene que seguir su currículum y esto no es que yo esté a favor sino que es que la administración nos dice que tiene que ser así diferenciar el aspecto curricular del aspecto emocional que no debería ser pero es que es entonces enseguida hay unas evaluaciones enseguida hay un claustro para poner notas enseguida y ahí lo emocional y el tema de salud mental es donde no aparece y debería de aparecer pero aparece muy poco en el currículum aparece de pasada en objetivos generales que hay que cuidar el bienestar emocional y hay que cuidar la salud mental sí, muy de pasada pero no hay programación para eso no hay espacio no hay tiempo como ha dicho también otra compañera no hay tutorías específicas para tratar eso sí, se puede llevar algún profesional que imparte una charla bien de salud mental bien de bien de bienestar emocional bien de llamémoslo como queramos pero ese profesional especialista irá un día al mes o un día al trimestre o porque es el día D o porque es el día D y ahí queda la cosa entonces no hay una infusión con la educación es decir no llega a ser transversal como debería de ser el tema para que abarcara con esa transversabilidad abarcaría pues a familias a padres a profesores es decir a toda la comunidad educativa la salud mental debe de tratarse para toda la comunidad educativa y podemos hacer algo en los centros sí, muchísimo pero el cómo las herramientas para el cómo esos espacios esos digamos esa programación entre comillas no existe no está ¿quién la hace? ¿la hace el docente? ¿la hace el orientador? ¿con arreglo a qué? ¿a qué número? ¿a qué casos? alumnado que empieza a tener conductas suicidas alumnado que ya tiene lesiones porque se está haciendo corques a alumnado que está practicando bullying a alumnado triste y solo porque los padres se están divorciando a profesor triste y solo porque también se está divorciando y el hijo está en drogas a ver es que todo esto es tan súper amplio que 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 gestionarlo dentro de un centro educativo no nos da no nos da el curso es que no nos da el curso eso no quiere decir evidentemente que no tengamos que actuar que se actúa claro que se actúa los departamentos de orientación no se llegan o sea no se llegan pero es que lo que hay que priorizar vuelvo a decir es el protocolo de la administración educativa porque si no viene el señor inspector y te pide los papeles entonces demostrar papeles enseñar papeles y justificar nuestro trabajo estamos hasta arriba y eso es lo que precisamente quema al profesorado es lo que precisamente acaba con la salud mental de un profesor porque también hay que añadir que tenemos como han dicho otros compañeros por aquí pues hay que añadir que tenemos que formarnos en digitalización ellos nos dan ya los días y las horas y además es obligatorio y ahora tenemos que formarnos sobre pizarra digital y luego tenemos que hacer un curso para no sé qué historia pero eso luego en horario complementario aparte en tu casa obligado entonces no es que ya los jóvenes ocupen su tiempo y creen contenidos es que si nosotros no queremos a nosotros nos obligan a crearnos nuestros contenidos nuestros cursos y nuestra formación es que no disponemos de tiempo y muchos compañeros vamos que conozco de mi centro pues a lo mejor están a un tercio de jornada han dejado a su bebé a 200 kilómetros han alquilado aquí un piso les están manteniendo los padres la vivienda por obtener un 0,0 punto para la puñetera oposición para poder seguir trabajando poder seguir viviendo y comiendo esas son las condiciones y todo eso afecta claro que afecta a la salud mental del compañero de trabajo del alumno del padre que gana 450 euros y tiene que justificar llevar a su niño al colegio para que por lo menos coma porque por lo menos se queda en un comedor escolar y ese es el problema es un problema social es un problema global es un problema que yo creo que afecta a toda la humanidad y sí que estamos un poco tocados todos pero lo digo desde el buen sentido o sea que es cierto es cierto nos estamos quemando y además por mimetismo o sea por ver al compañero quemado y ver que no le puedes ayudar también te quemas y no hay psicólogos especializados en la seguridad social pero es que buscar uno privado pues casi ya es un milagro y no hay dinero para pagar psicólogos privados ni terapias privadas y lo que pesa en los centros sigue siendo el currículum que quedan estos espacios para hablar de la salud mental pues sí afortunadamente claro que sí afortunadamente pero el protocolizar cómo se actúa en la salud mental del profesor cómo se actúa en la salud mental de los niños que siempre vienen de un contexto donde están trasladando lo que pasa en sus casas donde son cadenas de problemas es que son cadenas de problemas y nosotros no podemos coger todos los eslabones y hacer algo con ellos es que no podemos y además los recursos son escasos personales me refiero los recursos personales a nivel de formación sí también hay pues congresos del bienestar formación online de no sé qué pero es que también el profesor no tiene vida y también tienen hijos y también tienen sus propios problemas también tienen que vivir pero es que es difícil de abordar desde un centro es difícil de de tratar de forma individual con un con un alumno porque claro ese alumno hay que sacarlo del aula si lo sacas del aula pierde la clase si pierde la clase pierde ese contenido y si pierde ese contenido lleva deberes para casa con lo cual volvemos a hacer un círculo vicioso de 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 la importancia de los momentos en los que se pueden tratar todos estos temas porque realmente no está legislado ese es el problema si la administración lo legislara pues tendríamos esos momentos pero es que no los podemos coger tampoco así porque si tendríamos que llegar a no sé hablar con asociaciones de padres y fuera el horario escolar pues llevarlo a cabo pero que ocurre que siempre asisten los que no lo necesitan y eso es así yo he impartido escuela de padres yo he impartido bueno mi trayectoria ya de muchísimos años y siempre asisten gente muy interesada pero precisamente no es quien tiene el problema el hijo o no es quien tiene el problema la familia esas personas no van ¿por qué? porque a lo mejor están trabajando para poder comer ahora que viene la época de las vendimias y de las y de pues la recolecta pues hay mucha gente que se tiene que tienen que dejar los estudios porque tienen que comer es que tenemos una crisis social y una crisis económica y una crisis de alimentación muy grande es que hay gente que no puede comer hay niños que no comen en todo el día además con desayuno hay niños que van vestidos que de verdad que en el colegio se les da ropa y eso no sale a la luz pero el trasfondo lo que hay detrás lo que produce todo eso es un problema de salud mental claro que sí es que si no lo produjera estaríamos fatal entonces lo produce y lo produce el que no no hay unos sueldos dignos el que el profesorado ya vuelvo a insistir un tercio de jornada media jornada y vienen de de tropecientos kilómetros con sus hijos a lo mejor uno incluso no trabaja solo trabaja uno y aquí se hacen malabares eso dentro del profesorado entonces bueno insisto que sí que es real la salud mental pues la opinión es que sí está ahí pero que la intervención como tal si lo quisiéramos llevar a cabo sobre papel no es tan fácil entonces bueno pues no no me quedo más con el micro porque si no me quedo aquí sola muchísimas gracias por la oportunidad de hablar Ingrid y que sigáis con estos programas tan interesantes y un saludo para Clara que la vio por ahí nunca habíamos coincidido en estos en estos space de educación siempre estaba yo en lo suyo bueno que muchísimas gracias por escucharme un saludo a todos hasta luego muchísimas gracias Paloma bueno yo que sepáis que os he bajado a algunos que estabais ya hablantes os he bajado a oyentes para poder meter a otras personas porque normalmente deja coger a más pero no sé parece que me está dando problemas entonces bueno pues por eso os he quitado de hablantes he dejado a Jesús porque ha sido el primero en intervenir y tiene preferencia ante cualquier otra persona porque gracias a Jesús que no habéis hablado al principio simplemente muy rápido estoy de acuerdo con Paloma con lo que ha dicho de que considera que es un problema social y también estoy de acuerdo con que estamos todos un poco tocaditos no ahora esto ya es de broma pero bueno y luego también una cosa que ha dicho Paloma que al final si se nos ofertan cursos aunque se pudiera ofertar un curso de salud mental o lo que sea si se oferta uno al mismo tiempo de competencia digital que sabemos que necesitamos porque nos da puntos para no sé qué cuál vamos a coger al final y yo me acuerdo personalmente cuando en una anterior universidad cuando estaba en ella ofertaban cursos como es lo que hablábamos antes como que no eres consciente a mí me ponía curso de respiración y de no sé qué yo qué voy a coger este curso realmente mi pensamiento era ese lo estoy diciendo vale que luego lo ves ya con el paso del tiempo y dices tú joa pues mira ahora sí que veo la importancia de respirar o de saber tener lo que es la parte de inteligencia emocional que los que tenemos cierta edad las que tenemos cierta edad ese término ni estaba ni se le esperaba llámale inteligencia emocional llámale lo que quieras no tiene por qué ser inteligencia vale que no me estoy metiendo en ese fregado pero entiendo que entiendo que podáis ver por dónde voy yo eso que ahora tiene cierta presencia antes la presencia de este tema era cero patatero en fin y luego por otro lado lo que decía Paloma del psicólogo privado etcétera es que ya no es que te puedas pagar o no pagar el psicólogo privado es que el psicólogo privado también quieres ir y también te dice que esperes dos meses ojo que la cosa tampoco está ahí tan aparte de lo que pueda costar o sea me refiero bueno creo que teníamos que había pedido para hablar Erika a lo mejor estoy diciendo mal el nombre dímelo tú por favor Erika hola qué tal hola buenas hola qué tal pues bueno muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con todas vosotras que la verdad es que no nos conocíamos y fíjate que yo soy pedagoga y me estoy especializando en salud mental laboral soy docente también de ciclos formativos doy clases de formación y orientación laboral y creo que es un temazo la verdad es que es un tema muy importante la verdad es que yo llevo algunos años investigando y este año me van a dejar poner un hacer una especie de formación en un instituto aquí en Barcelona para ver si realmente bueno un poco la propuesta funciona o no funciona yo creo que todo lo que habéis dicho bueno Miriam y Paloma realmente es es verdad es es muy es un problema muy serio yo creo que el tema de la salud laboral también pasa por entender que es un derecho laboral y es un derecho que todos los trabajadores tenemos tenemos que poder acceder es verdad lo que decía Paloma que no hay una legislación todavía concreta sobre riesgos psicosociales pero sí que hay la obligación de evaluar los riesgos psicosociales el problema es que como parece que es tan complejo diferenciar la salud mental laboral de la salud mental personal como si fuera posible separar una de otra y es realmente también como decía Paloma hay tantos ámbitos en los que tener en cuenta pues un poco se ha ido dejando pero en realidad este tema es súper antiguo o sea la definición de salud mental digamos reconocida por la OMS de que el estado de bienestar tiene en cuenta también la salud mental es del año 89 quiero decir es súper antigua entonces no es un tema nuevo lo que pasa que se ha trabajado poco yo creo que también bueno hay muchísimos temas asociados pero realmente creo que a los docentes se debería hacer una buena educación psicoeducación para que nosotros entendamos cuáles son nuestras condiciones de trabajo para que podamos evaluar nuestros riesgos psicosociales es decir que nosotros entendamos en qué momento estamos cómo o sea cómo nos encontramos qué situaciones nos provocan bienestar qué situaciones nos provocan malestar que sepamos diferenciar por ejemplo el maltrato de buen trato también y estos temas yo creo que además para nosotras y para nosotros que trabajamos con población sensible no puede ser que se siga dejando a nivel del criterio personal que cada uno con sus propios recursos a nivel personal los que haya tenido la suerte de ir adquiriendo a lo largo de la vida pues se enfrente a toda una serie de situaciones que son verdaderamente complejas el trabajo con las familias es un temazo no nos pueden dejar a los docentes yo creo solos frente a esa situación porque no tenemos por qué saber cómo hacerlo no tenemos por qué saber tratar a todo tipo de alumnos que nos encontremos con todas las dificultades que presentan es que yo creo que lo planteaba no recuerdo ahora quién pero nosotros partimos de nuestras propias dificultades de poder validar nuestras propias emociones o de nuestras propias necesidades muchas veces no tenemos esos recursos para hacerlo con nosotros mismos imagínate hacerlo con otras personas que dependen a nivel psicológico de nosotros entonces yo creo que es un tema muy importante y fíjate yo creo creo que con el tema de la salud mental tiene que pasar un poco con lo que como lo que pasa con esto del feminismo ahora que verdad que este verano cuando pasó lo de rubiales yo creo que todos nos intuimos nos dimos cuenta ya nos digo para las personas como tú dices Ingrid que tenemos cierta edad que ese beso nos sentó mal aunque no le pudiéramos dar una explicación feminista todavía quizá y eso lo hicimos con el tiempo con la salud mental tiene que pasar algo parecido yo creo va a llegar un momento en que lleguemos a nuestro lugar de trabajo y nos demos cuenta que son situaciones que no debemos en las que no se puede trabajar digamos tenemos que empezar a diferenciar lo que son unas buenas condiciones de trabajo de lo que no lo son como decíais antes también realmente el profesorado pero bueno el profesorado los sanitarios el personal de la policía realmente yo que he estado estudiando un poco de cómo funciona a nivel institucional hay un abandono tan triste de todo el personal que nos dedicamos a trabajar con el público en general que es verdaderamente vergonzoso porque si dices ni siquiera la administración utiliza las herramientas que se supone que tiene porque ojo las herramientas están y realmente no son herramientas tan complejas de utilizar o sea yo creo que con una buena educación psicológica para la población sería no diría que suficiente porque como habéis dicho muy bien es un problema social una situación que está ya muy en la base de nuestra sociedad tal y como funciona pero vamos sería interesante ¿no? y bueno hasta aquí hasta aquí lo que quería comentaros muchísimas gracias Erika por intervenir y porque ha sido realmente muy interesante me estaba preguntando yo cuando estabas hablando sin pensar en la docencia o a lo mejor llevándolo incluso más a la docencia en ¿cómo se llama esto? en concertada en privados y a otro tipo de trabajo simplemente me estaba preguntando escuchándote hablar ¿cuánto aguanta un trabajador por miedo a que lo echen? estaba simplemente Erika pensando esa parte ¿no? lo mismo que comentabas tú del verano por ejemplo lo que pudieron aguantar a lo mejor por estar en la selección sí, sí, sí simplemente ¿no? o sea sí, sí puedes hablar si quieres bueno es que es eso o sea muchas veces en realidad el estrés es un o digamos es un mecanismo que tiene el cuerpo para avisarnos de que algo no está funcionando bien ¿no? y nosotros como tenemos esa capacidad de aguantar porque el ser humano tiene una capacidad de aguantar impresionante hemos normalizado una serie de conductas ¿no? que no son saludables y entonces un poco mi trabajo está haciendo pasar entre lo que es el técnico de prevención y el psicólogo que yo creo que el psicólogo por supuesto es una labor maravillosa pero el psicólogo es cuando ya de alguna manera ya has llegado tarde porque ya te has estresado ya has generado un burnout y está estupendo que podamos recurrir a un experto en estos temas ¿no? pero tiene que haber un sistema de prevención adecuado y un técnico muchas veces no es la mejor persona o sea porque un técnico sabe evaluar cosa que por ejemplo un pedagogo especializado en salud mental no puede hacer no está acreditado para hacer eso pero un técnico de prevención a no ser que esté especializado en salud mental no sabe qué hacer luego con eso o sea sabe hacer una evaluación pero luego la evaluación cómo la pone en práctica qué hace con esos datos ¿no? entonces para eso yo creo que tiene que haber una buena educación bueno de exacto qué hacer en esas situaciones ¿no? y por supuesto lo que tú decías Ingrid el tema de que de que aguantemos esas situaciones ya es que viene de una base social que en donde bueno pues se vienen unas condiciones laborales que 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 esperan que el trabajador y la trabajadora pues toleren unas situaciones que no son no solo saludables es que ni siquiera son legales ¿no es cierto? y yo creo que desde el punto de vista de nuestro ámbito laboral que es el el ámbito docente bueno cuando empecemos a darnos cuenta realmente en qué condiciones estamos trabajando bueno pues quizá quizá dejemos de hacerlo yo espero que dejemos de hacerlo porque realmente estamos trabajando muchos en unas condiciones que no son saludables ¿no? yo estoy cansada de estar con la orientadora de mi centro estoy en un centro de FP que tenemos un equipo de orientación y llega sin aire o sea es que no puede respirar claro eso es un síntoma además no un síntoma que no se puede dejar como si fuera algo normal cada día estar ahí sin poder respirar ¿no? porque estás tan atareado tienes tantas tareas tantas cosas que hacer que no das abasto ¿no? y lo hemos normalizado lamentablemente muchísimas gracias Erika bueno teníamos por ahí algunas personas que habían solicitado micro Lola Cristian Eduardo pero que bueno se lo he dado no sé qué ha pasado si en algún momento queréis volver a intentarlo podéis hacerlo voy a pasar a Josep que estaba esperando y luego a Adquis Josep cuando quieras hola muy buenas tardes bueno creo que después de todo lo que ha dicho Erika madre mía difícil aportar algo más es que ha dado todas las claves ha dejado ya muy patente muy claro que esto es un problema complejo que no hay forma de abordarlo no hay una forma sencilla ni simple de abordarlo que a los profesores esto se nos escapa de las manos absolutamente está fuera de toda nuestra capacidad podemos intentar ayudar y podemos intentar acompañar pero ella ha empezado a nombrar desde su preparación el tema de que se precisan unos técnicos se precisa luego poder llevar unas acciones se precisa también que toda la población hayamos tenido acceso a una mínima formación para darnos cuenta pues de ciertos síntomas y demás tanto adultos como niños es que no es un tema fácil no es un tema fácil entonces claro ya después de todo lo que ha comentado yo casi pediría que nos lo volvamos a escuchar luego porque ha dado muchísimas claves de la dificultad del problema de cómo cómo hacemos para gestionar esto nosotros porque una de las cosas que muchas veces comento es quién cuida al que cuida o sea estamos intentando cuidar de los demás pero quién nos está ayudando entonces al final por qué hay ese borrónado por qué la gente se va quemando pues se queman porque ve que le asignan misiones imposibles cuando antes una compañera decías que tenemos una gran carga de responsabilidad y también tenemos otra gran carga de responsabilidad y también claro pues todas esas cargas de responsabilidad contribuyen a estrés eso es lo que hace es que te estreses te quemes son más cargas de responsabilidad y sin medios lo cual cómo nos sienta eso a nosotros luego creo que también es un problema social que lo he puesto en el chat he intentado animarlo así un poquito el chat y es un problema social cómo solucionamos un problema social desde la escuela si ya nos llegan con esos problemas y van a volver y van a seguir teniendo esos problemas y hay en general ahí esa situación de estrés entonces es complicado esto intentar resolverlo de una forma sencilla es complicado que no nos quememos y es complicado que solamente podamos hacer protocolos y que eso pueda ser una solución de algo no sé pero Josep ¿qué me estás diciendo? espera que se acopla quítate un momento el micro ahí ahora te dejo pero Josep lo que te iba a decir ¿qué pasa? ¿me estás diciendo que con un debate dominguero no queda solucionado Josep? uy no por favor no quisiera decir eso por supuesto que no sabes que esto va a ser la solución mágica a todos los problemas pero más allá de eso más allá de eso y buena ironía es que nosotros mismos nos cuidemos que nos quitemos presión y nos quitemos como esa misión esa no sé como ese peso bíblico que ahora decaiga sobre nosotros que tenemos que solucionarlo todo ostras hemos de aterrizar un poco tenemos la capacidad que tenemos de intentar ayudar de dar un buen ejemplo de intentar acompañar de mostrarle esa empatía pero no nos llevemos nada a casa no nos llevemos más de lo que podemos seamos conscientes también de nuestras limitaciones quizá Erika pues podría podría saber o sabe con absoluta seguridad que necesitamos un curso para poder relativizar qué carga somos capaces de asumir porque esto es algo que no nos tendrían que imponer tanta carga porque no podemos solucionarlo si lo pudiera solucionar si fuera un problema académico como el que eres docente como no eres capaz de alta asignatura te entiendo ahí es fallo mío y esa carga es mía completamente pero cuando tienes que empezar con esta mirada y ahora con esta mirada y ahora con esta mirada oye al final ese conjunto de miradas es un conjunto de cargas que van cayendo que te faltaría formación por un lado no te conviertes en experto por un curso de 25 horas te faltaría por otro lado tiempo no tienes tiempo de acudir a tantas personas tema de ratio pero ya no solamente ratio sino el ratio se dispara cuando tienes problemas especiales no es lo mismo que tengas 25 personas con problemáticas especiales al tener 25 personas que no tienen mayor problemática que la de seguir la asignatura es que no son mundos totalmente diferentes entonces tenemos que relativizar también nosotros con cuánta carga o cuánta carga somos capaces de manejar y a lo mejor deberíamos pasar de menos miradas y más acciones menos protocolos hay más denuncias directamente denuncia denuncia y escritos denunciando mira tengo esta situación y nadie me está ayudando así que vosotros sabréis y hacer denuncias oficiales en algún sitio tendría que haber algún protocolo algún protocolo real donde puedan llegar las denuncias a los medios y si no llegan pues no pasa nada que es lo que sucede siempre que no pasa nada todo esto queda que lo comunicas que se lo comentas al orientador si es que tienes orientador y entonces lo comentas y ahí queda y entonces haces una lista de personas con problemas y al final no solucionas ningún problema pero tú haces la lista entonces cuando dices algo lo que te cae es papeleo pero no te caen soluciones tú pides un recurso y te cae más papeleo pero no te caen soluciones pero así no se soluciona el tema así no se puede solucionar es imposible entonces al final el protocolo es lo que he puesto por ahí en el chat de hacer ver qué se hace cuando en realidad no se hace y qué te provocan con lo del protocolo pues que al final aprendes la lección por las bravas casi prefiero no decir nada porque si digo algo me va a caer más papeleo y al final me voy a comer el problema y el papeleo con lo cual tienes que acabar siendo práctico pero por pura supervivencia ¿es esto lo que queremos realmente? ¿es esto lo que queremos? no sé creo que había que plantearse cosas a un nivel ya un poquito más alto y a nivel pues a lo mejor de crear alguna organización o sindicarse de algún colegio de profesores hacer algo que digas oye que se oiga la voz porque hoy salieron las noticias hoy salieron las noticias del profesor este que lo dejaba porque no podía más ya vale y que bueno pues mañana la vida sigue nadie va a hacer nada aunque haya salido las noticias nadie se va a mover no va a haber nadie que tome ese pulso ese relevo y hable con los profesores aunque ha sido lo que ha dicho el final de la noticia es una noticia más entonces esta esta forma que tenemos de tratar los problemas pues no no sirve no funciona por eso los problemas se enquistan por eso los problemas pues se vuelven como son irresolubles es un problema muy complejo porque encima no es una solución fácil entonces bueno luego al final te quedas con debates absurdos como si pantallas y pantallas no como que no hubiera más matices ahí ¿sabes? eso es lo que al final lo que acabamos haciendo y no y creo que tenemos que cuidarnos nosotros a nivel de cuánta exposición queremos tener igual hay que exponerse menos y yo mira a lo mejor me estoy exponiendo demasiado pero a lo mejor tengo que cuidar cuánta exposición queremos tener y luego cuánta carga somos capaces de llevar y lo que no podamos hacer pues oye es que tampoco nadie nos está ayudando o sea relativizar simplemente quería decir eso como así como colofona todo lo que se ha ido diciendo hasta ahora pues que es cierto que esto esto es difícil que vienen con problemas de casa nosotros también también los llevamos a veces a la escuela y no es algo que podamos separar pero es que tampoco es algo que muchas veces podamos solucionar entonces necesitamos ayuda pero todos supongo que se tendría que ver pero bueno parece que las soluciones hacen papeleo y eso es lo que nos sirve necesitamos un psicólogo en un centro evidentemente nuestros chicos tienen unos problemas tremendos no puede ser que el indicio de suicidio se haya disparado a los jóvenes como se ha disparado eso es un indicador pésimo no puede ser que haya tantos profesores de baja por bueno por bajar por diferentes tipos de depresión son indicadores y de que sirven esos indicadores si luego no se no se toman soluciones no sirven de nada solo para salir en algún telediario como la noticia 30 segundos de un día que está cargado de un montón de noticias más y bueno pues simplemente no es una reflexión muy positiva no sé igual no contribuye a subir mucho la moral pero intentemos por lo menos sabiendo las condiciones pues intentar relativizar un poco y bueno y no sé no sé yo reconozco que es duro no siempre se puede relativizar pero hay un momento y dicen mira es que yo no puedo hacer más vamos a intentar llevarlo lo mejor posible pero no voy a hacer más y no me voy a quemar no me voy a quemar porque si no si yo me quemo al final no voy a atender a nadie y tengo que atender también como todos decís a la familia así que es un es un tema es un tema al que estás tocando que yo fíjate este año he tenido seis tutorías ya con mis chicos y sin querer tocar este tema yo lo he tocado tres veces y estoy hablando con gente ya de 20 años y son gente que me cuenta cosas alucinantes de como ha sido su infancia de la subexposición en las redes y que ahora a esta edad podemos abrirnos un poco porque la clase tiene ya un determinado nivel de madurez yo dejar yo dejar que personas de muy corta edad muy vulnerables se abran de esa manera cuando otros a lo mejor no tienen la madurez y lo van a utilizar en su contra y tal por ejemplo para abrir melones ya a tutiplen yo me lo plantearía mucho en una clase yo pedir a las personas que se abran en un determinado contexto y en una madurez y con un control a lo mejor puedes hablar y bien y si redesahogo y eso luego te va mejor porque la gente se conoce se comprende y empatiza en según que contextos abrirte puede ser terrible entonces bueno cada profesional y cada profesor sabe que tienen clase y sabrá si tiene que hacer ese tipo de clases donde de espacio a que los chicos se abran y los chicos y las chicas se abran a veces es contraproducente entonces bueno fíjate si es complicado el tema y oye que lo dejo que ya vaya gracias a las estoy pegando disculpas nada Josep porque ha sido ha sido muy interesante tengo que deciros que claro ¿te quieres decir algo? o ya sé te has quedado ¿te has quedado? sí sí tienes que quitar el micro sí pensé que se me estaba escuchando me pareció que se me estaba escuchando nada decía que muchas gracias por la intervención muy interesante muchísimos melones ahí que estás abriendo quería deciros que veo que hay gente que efectivamente está en el chat comentando o con el hashtag de las charlas educativas como hoy es un un space abierto pues estamos dando prioridad obviamente a las personas que están cogiendo el micro y el resto de comentarios pues los veremos posteriormente voy a dar paso a Adquis que estaba Ad Actis que estaba esperando cuando quieras buenas tardes muchas gracias pues buenos días buenas tardes buenas noches según corresponda soy Adquis Vázquez hablo desde México y bueno ciertamente la realidad de España sobre todo la realidad educativa debe revestir la complejidad que reviste en cualquier país y algunos problemas no son comunes y si bien es cierto que un debate dominguero no va a resolver los problemas de educativos laborales y de la vida y con respecto de la salud mental comillas si es de agradecerse ampliamente que se abran espacios en donde la oportunidad al menos de debatirlo nos acerque a que las reflexiones compartidas nos permitan recuperar algunas ideas algunas pistas algunas claves que sean aplicables a nuestra realidad Krishnamurti decía algo así como que no es muy saludable estarse adaptando a una sociedad tan enferma y bueno lo que acaba de mencionar Joseph sobre la la elevación del número de suicidios primero fue en adolescentes y ahora es ya en niños y algo estamos haciendo mal y puede suceder que haya las mejores condiciones laborales y el trabajador o la trabajadora no tenga salud mental y en las mejores condiciones económicas la gente se suicida así como en una tesis de posgrado leía yo sobre la participación de las interacciones emocionales en la formación de los valores en la ética docente y es esta parte de la regulación emocional que me parece sigue siendo una gran deuda o una gran ausencia en prácticas educativas a todos los niveles tenemos orientación vocacional pero no tenemos orientación existencial que probablemente debería darse desde el jardín de niños y la regulación emocional que está burbujeando con este concepto de subjetividad todo el tiempo lo que es bueno para uno no es bueno para otro los valores de un lado la derecha la izquierda los credos en fin y sin embargo hay condiciones materiales muy claras con un cuerpo bien alimentado y unas condiciones de bienestar social es mucho más plausible hablar de salud mental y los maestros tenemos las maestras y los maestros tenemos que reconocer nuestras limitaciones en donde estamos enfrentando con una ondita y una piedra sin ser David a un monote gigantesco un goliath y pues a veces nos resignamos con aquello del pajarito que se mojaba las alas y rociaba agua para apagar el fuego del bosque el tema de la regulación emocional yo creo que es fundamental y me parece que deberían haber muchos cursos de actualización capacitación talleres foros debates asesorías psicoterapias sobre todo para las maestras y los maestros de cualquier nivel precisamente porque somos las y los que enfrentamos en las aulas la cara de los dolores y los errores sociales y las deficiencias en nuestro desarrollo como seres únicos e irrepetibles personalidades entidades humanas que merecerían florecer a plenitud regulación emocional como en la tesis que yo leía y como enseñar a regular las emociones necesita partir de que yo sepa cómo hacerlo y bueno apoyo y estoy de acuerdo con todo lo que he escuchado aplaudo este espacio que recoge todas estas inquietudes educativas y que bueno que puedan ser ventiladas les felicito y muchas gracias por haberme dado el micrófono muchísimas gracias por la reflexión actis actis que estoy diciendo mal muchísimas gracias y bueno como creo que ya no hay más solicitudes y ya llevamos casi dos horas si os parece adecuado lo dejamos aquí creo que esto nos daría tantísimo para hablar pero sabéis que contaremos con más spaces abiertos es más os adelanto que tendremos el típico space abierto del claustro virtual navideño vale ahí recordad simplemente que mañana lunes habrá una cosilla una noticia un tweet de las charlas educativas que algunas personas estabais esperando así que permaneced atentos atentas mañana después del mediodía por la tarde en algún momento cuando pueda y el miércoles este miércoles día 1 no tendremos charla porque es festivo pero si tendremos calendario completo de todas las charlas y todos los spaces de noviembre y de diciembre y la semana que viene el domingo tendremos un space también un space pues que ya iréis descubriendo estos días y que será bastante especial así que yo creo que nada más por aquí cuando ya casi nos estamos poniendo en las dos horas sabéis que este space ahora si todo ha ido bien ha quedado grabado y lo pasaré ahora mismo en un ratito a podcast y también estará disponible en youtube en formato de audio claro únicamente muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado podéis repasar lo que está dentro del chat del propio space porque estoy segura de que habéis estado ahí comentando muchas otras cuestiones os invito a pasaros por el debate dominguero que también tiene comentarios muy interesantes y por supuesto por el hashtag de las charlas educativas donde también habéis estado comentando las aportaciones de otros compañeros de las compañeras creo que quedan tantísimos puntos por tocar y yo solamente por lo que decía Atkis y Josep ahora al final y por lo que habéis estado comentando todos y por algo que salió también en una charla de este mes sí que me preguntaría ¿cómo es posible a veces no llevarnos ciertas situaciones para casa? yo de verdad lo dejo ahí porque a veces creo que cuando trabajamos con niños con niñas pequeños o adolescentes da igual pero ver determinadas situaciones como las que estáis nombrando por aquí y salir del centro escolar y ser capaz de desconectar que no digo ni que sea bueno ni que sea mal ni que unas personas lo hagan mejor otras peor o que porque desconectes seas mala persona porque no no hablo nada de eso digo yo ¿cómo cómo es posible de verdad si alguien tiene la receta para esa desconexión que la dé ¿vale? que la dé bueno no sé a lo mejor es que me decís no no es que esa desconexión no debe producirse porque es bueno no lo sé yo lo quiero dejar ahí porque es un tema que realmente como y a lo mejor no solo somos los docentes recordad ¿no? lo hemos visto con Miguel o lo hemos visto pues los psicólogos las psicólogas los médicos los médicos ¿cómo se es capaz de desconectar cuando tu trabajo tiene una implicación tan importante con personas? ¿no? no sé bueno lo quiero dejar ahí en el aire y si alguien me puede me puede responder que me lo diga que ponga que use el hashtag de las charlas educativas o bueno lo que queráis así que sin más creo que hay gente que está comentando algo pero recordad cuando el space es abierto ¿vale? normalmente no voy a coger preguntas porque nadie las va a responder o sea no tenemos una persona para responderla y los comentarios pues claro ya llevamos dos horas hablando normalmente no haré los comentarios en alto ¿vale? porque es que no da tiempo pero ahora podemos seguir debatiendo todo lo que queráis pues con el hashtag de las charlas educativas o aquí en el en el chat del propio space muchísimas gracias gracias por haber estado aquí hoy con un tema como decís tan complejo que no se resuelve en un debate dominguero obviamente y que probablemente como ya sabemos tampoco lo vamos a poder resolver nosotros y quizá eso sea bueno ser conscientes y bueno o sea dentro de lo que ya me entendéis dentro de lo que podamos hacer pero no sé quizá relativizar como ha dicho como ha dicho Josep sea importante por nuestro bien hasta qué punto pues cada uno que lo decida y voy a parar ya porque me estoy enrollando y no debería así que un abrazo muy grande y si os parece nos vemos en la siguiente entrega de vuestras charlas educativas un abrazo muy grande chao chao chao